Cuando se traten de actos disciplinarios, obviamente tienen alguna comisión disciplinaria a nivel interno, pueden ellos tener este tipo de situación o de sometimiento, pero cuando se trata de dolo nacional, como el que están siendo imputados, una cadena de acusaciones que tienen que ver con crímenes, con delitos, eso no puede limitarse a un tribunal especial. Vamos a escuchar, porque el tema de no se metan con los guardias, yo creo que hay que reiterarle a los guardias o a los policías o a los civiles o a cualquiera que sea funcionario público, es que no se metan con los recursos públicos, que no hieran al pueblo de esa manera, que no nos utilicen ni se burlen de nosotros, eso es lo que deben tener pendiente, porque la verdad es que se han hecho de la de ellos, por años, por antaños y parece que estamos en el principio del final de ese tipo de dinastía. Vamos a escuchar, Ana, para seguir analizando, lo que dijeron los diputados que están pidiéndole, de hecho, al Ministerio Público que no manchen el nombre de los imputados sin tener suficientes pruebas, pero ahí mismo vamos a escuchar otros legisladores que se refirieron precisamente a este tema de un tribunal especial en el Código Penal que se supone sería aprobado. Aquí quienes han sufrido la corrupción de los militares, independientemente de lo que la sociedad ha sufrido con la corrupción de los militares, son los guardias, son los sargentos, son los rasos, son los alistados. Nosotros preferimos dejar como legislador que el Ministerio Público desarrolle su labor. Ellos tienen una responsabilidad legal que le asigna la propia normativa jurídica. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el que tenga algo, que responder a la justicia, que responda. Debo decir que lo que pide la sociedad, lo que pide todo el mundo es que se repete el debido proceso, que todo el que haya que investigar, se investigue. Nosotros entendemos que todo lo que está en el Código Penal aplica por igual, tanto para civiles como para militares, y eso tiene que conocerse, como establece la Constitución Dominicana, según el principio del juez natural, por la jurisdicción penal ordinaria. Eso no puede ser, eso tiene que ser en la justicia ordinaria, esta parte no. Lo que tiene que ver con los asuntos militares, entonces sí en asuntos militares. Lo que hemos visto con la persecución a un grupo de militares, parecería que se hace necesario el que eso vuelva de nuevo a la jurisdicción militar. Hay los privilegios que tanto daño nos han causado. Sí, sí. La verdad que tenemos que agradecerle al joven diputado José Horacio Rodríguez, quien fue ayer quien alertó de que había sido reintroducido en el Código Penal. La petición, recuerden señores, que en el pasado mes de marzo, nada más y nada menos que nuestro querido general Díaz Morfa, ay Dios mío, quién me lo diría. Él se presentó al Congreso y se reunió con senadores y diputados, cabildeando, reclamando, reclamando el derecho que él cree que le asiste de recibir un tratamiento especial. General Díaz Morfa, actual ministro de las Fuerzas Armadas, usted está equivocado, usted está equivocado. Y los legisladores que han prestado oídos y que han complacido esa petición, están haciendo un flaco servicio a esta nación. Esta medida, esta introducción, el momento más inoportuno no puede ser. Con tantos generales robando en una maquinaria que ha sido develada, que ni siquiera sabemos cuántos años llevaba funcionando. ¿O tú crees, Rosa, por ejemplo, que eso pasó solamente con Robiú, que eso solamente pasó con Adán Cáceres? ¿Tú no crees que eso? ¿O que solamente pasó en los gobiernos de Danilo Medina? Exactamente, exactamente. Si llevamos décadas, décadas denunciando, observando cuál es la magia, que cómo los altos rangos militares pueden tener tantos vehículos, las viviendas que poseen, las fincas que son propietarios. ¿Cómo? ¿Cuál es la magia? Bueno, parece que este ministerio público, que yo sí creo que es independiente, bueno, pues logró dar con develar, con explicar cuál es la magia.